¿Cómo están, Mariana? ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Bueno, supongo que un poco conmocionados como tantas y tantos por los resultados de las PASO del domingo, ¿no? Y lo que venimos escuchando en estos días y una de esas declaraciones que hizo Javier Milei, el candidato más votado en las PASO, en el día de ayer que dio muchas entrevistas, tiene que ver con qué hacer, qué piensa hacer o qué quiere hacer con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones que hizo. ¿Estás de acuerdo con esa ley? Estoy en contra, porque va contra el derecho a la vida. ¿Pero revisarías esa ley? Por lo menos haría un plebiscito. ¿Y si el plebiscito te da en contra? ¿O sea a favor tuyo? Se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Todo ese proceso estuvo bastante viciado. Entonces, si los argentinos creen en el asesinato de un ser humano indefenso en el vientre de la madre... ¿Llamarías a un plebiscito en eso, por ejemplo? Sí, me parece un tema sumamente delicado y que hace a la cuestión moral. Bueno, ahí estaba planteando que llamaría a un plebiscito. Después vamos a aclarar si se puede o no se puede. Quien le salió a contestar, le salió al cruce a diferenciarse, fue Patricia Bullrich. Los países tienen que respetar los procesos legales y que aquellas leyes que se han votado son leyes que están vigentes. ¿Vos vas a paralizar el país entero durante dos años que haces un plebiscito por sí o por no el aborto? El país se va a dividir al medio y nosotros en este momento necesitamos la urgencia de salir adelante económicamente. Bueno, ahí estaban dos de los candidatos de la oposición poniendo en agenda un tema que... Me gustó mucho lo que vos decías hoy en relación al CONICET y al planteo de cerrarlo. Bueno, esto también es un tema ya aprobado. Yo creo que él está imponiendo una agenda que no importa si se puede hacer o no se puede hacer. Creo que le suma, en cuanto al tema del aborto, pensaba bastante. Me dicen que hubo mucho apoyo de algunas iglesias evangélicas en la campaña y me parece que son esos gestos que está mandando ese sector, ¿no? Completamente. Primero decir que la ley de interrupción voluntaria del embarazo fue una de las leyes, que es una de las leyes más discutidas de la historia democrática. Recordá que en el 2018 se hicieron durante dos meses y medio audiencias con más de 700 expositores y expositoras a favor y en contra, la misma cantidad. Y en ese momento no se aprobó, pero después a fines del 2020 se sancionó con una mayoría transversal del Congreso. Ahora, desde el punto de vista constitucional, ¿se puede o no se puede discutir? No existe la figura del plebiscito en nuestra Constitución, si de consulta o de iniciativa popular. Y las interpretaciones de los constitucionalistas es que cuestiones penales, y el aborto está regulado por el Código Penal, no son pasibles de ser sometidas a una consulta popular, como tampoco proyectos que tengan que ver con los tratados internacionales, impuestos o reforma constitucional. O sea, sería inviable esta posibilidad que, en todo caso, como decís vos, intenta seducir que cada quien escuche lo que quiere escuchar, ¿no? Y es muy clara la estrategia, que ya vimos que va moderando un poco su discurso. En todo caso se podría anular con otra ley, pero para eso tenés que juntar las mayorías, abrir otra vez un debate. ¿Qué es lo que dice para mí bien Patricia Bullri? ¿Es el momento de abrir esta discusión otra vez? Bueno, obviamente que no, ¿no? Y en este sentido, uno de los aspectos que él también incluye en su plataforma tiene que ver con que no haya más educación sexual integral. Sí. Que es una de las... Eso sí lo puede hacer. Pero tiene que derogar la ley. Claro que no. Hay una ley del año 2006, también tendrían que derogarla por mayoría. Es una ley del año 2006, Rey. ¿Hay un programa nacional? Sí, por supuesto. Puede financiar el programa como hizo el Macrismo durante su gestión que desfinanció el programa. Y eso hace que no se desarrolle. Y hace que el compromiso de las docentes, que es muy fuerte frente a esta política, que tiene que ver con prevenir el abuso sexual en las infancias, prevenir el embarazo no intencional, prevenir el bullying. Digo, es una ley integral. Entonces, ¿qué pasa? Personajes o figuras que han surgido en este último tiempo, así como Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, Vox en España, tienen este latillo, podríamos decir, contra lo que ellos engloban bajo el paraguas de la llamada ideología de género, que tiene que ver con la ampliación de derechos que se han dado desde los movimientos transfeministas en esta última década en posicionar la cuestión de la violencia de género. Vox niega que exista la violencia de género, por ejemplo. Digo, cosas muy puntuales, que en Brasil, el Brasil de Bolsonaro, persiguió mucho a las personas trans. Cuestiones muy puntuales que tienen que ver con esta agenda. Y que, en todo caso, lo que está planteando es un retroceso. Uno de sus candidatos a diputado, esta semana dijo también, Santiago Santurio, que él lo que quiere y plantearía es penalizar y perseguir a las personas que promueven el aborto. O sea, un poco más, y penalizar el aborto por violación. Algo que está en el Código Penal desde 1921 en Argentina, más de 100 años, y que sabemos que garantiza la posibilidad de que una niña, sobre todo las niñas de sectores más vulnerables, que sufren una violación y en ese marco quedan embarazadas, puedan acceder a una práctica que no las obligue a continuar con una gestación forzada. Estamos planteando una discusión del medioevo. Eso creo que es importante señalarlo, que no es viable, y que cuidado con poner en discusión derechos. Los derechos no se plebiscitan, ¿no? Y acá es muy claro que la agenda que viene a traer mi ley tiene que ver con esto, con quitarnos derechos. Mariana Carvajal en la inmensa minoría. Mariana Carvajal